Y te preguntaba yo sobre la responsabilidad que tienen los padres si es que sus hijos comienzan porque andan jugando con cuetes, por ejemplo, ahora que acaba de pasar el 4 de julio. Y como que ahí quedamos pendientes con la conversación, ¿un padre tiene o puede ser responsabilizado por las acciones de un hijo de diferentes maneras si es que es un menor de edad? Bueno, esta es la cosa. Si algo es un accidente, es un accidente y no le van a presentar cargos penales al muchacho. Ahora, si le presentan cargos penales a una persona que tiene menos de 18 años, los padres no van a ir a la cárcel por eso, pero, pero, pero los padres todavía pueden ser responsables económicamente. Pueden ser responsables para pagar la restitución. So, ustedes que tienen hijos, tienen que estar conscientes de que si sus hijos cometen ciertas faltas en particular cuando tienen más de 7 años, cuando tienen más de 7 años, tienen que entender que no pueden simplemente pensar, pues mi hijo cometió la falta, él va a servir el castigo. Oye, posiblemente el cárcel lo puede servir, pero económicamente usted va a ser responsable por lo que ese muchacho hace cuando no tiene sus 18 años. So, por lo menos que hay, porque hay padres que no les importan, yo sé que a la mayoría de los padres sí les importa lo que hacen los niños, yo entiendo eso. Pero hay ciertos padres que no le ponen tanta atención a sus hijos, pues aquí es un poco de incentivo para asegurar que se preocupen más por lo que hacen los hijos, porque le puede dañar la cartera, vamos a decir. Ahora, en un caso en el cual el chavo, por ejemplo, le presta el auto al papá, él tiene 16 años de edad, 17, y luego se la da de machito, se pone a tomar, y va y comete un crimen relativamente fuerte, puede nuevamente tener responsabilidad a los padres. Bueno, primero, yo supongo que con esa edad, 16 años, el muchacho no tiene licencia para marcar un vehículo. O puede que tenga un permit. Bueno, es diferente la historia, porque si, hasta si tiene permit, si tiene, si no tiene la edad adecuada, es necesario que un adulto que tenga más de 25 años, esté ahí en el vehículo con el permit, con el learner's permit. Y si la persona no tiene licencia de California para conducir un vehículo, es un delito prestar su vehículo a alguien sin licencia. Es una violación del código vehicular, sección 14604, que conlleva una pena potencial de hasta seis meses. En la cárcel del condado. Eso me voy a repetir. Si usted deja que una persona sin licencia conduzca su vehículo, eso es un delito. No es un ticket de tráfico. No es un delito. Es un delito. Y eso lo puede traer hasta seis meses en la cárcel. Si usted tiene un amigo, familia, hermano, hermana, no hace diferencia. Su propia esposa, si ella o él no tiene licencia de California, no deje que maneje su vehículo. ¿Y una defensa puede ser que yo no sabía que no tenía licencia? Oye, es una buena defensa. Obviamente no saber es una defensa. Pero si hay algo de evidencia indicando que la persona sí estaba consciente, hay algún problema. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis. Llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía. 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live. Doctor Alex, abogado de nuevo 1-800-530-1800. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica, pero ya fue la...